Bueno, comenzamos el programa hablando de la tragedia de Barrio Flores, que sucedió con el caso de Trinidad, que terminó fallecida a partir del ataque de dos dogos. Y bueno, nos planteamos esto, la responsabilidad, en quién está, en la genética de los perros, en los individuos que estamos trabajando o criando estos perros. Y para eso le invitamos a Fernando Catrina, que nos ayude a entender y a conversar un poquito sobre lo que nos pasa. Doctor Fernando Catrina, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo están chicos? Gracias por la invitación. Bien, Fernando, yo te tiro la primera consulta. Cuando uno ve esta noticia del fin de semana, la muerte de esta chica, uno ve que está en todos los portales y cuando lee los comentarios, la mayoría dicen que hay que prohibir algunas razas como el pitbull, el dogo, algunos hablan del rottweiler. Te pregunto, como médico veterinario, ¿es una salida la prohibición de tener ese tipo de animales? Antes de contestarte como médico veterinario, te contesto como persona y como ser humano. Bueno, creo que las prohibiciones no están buenas porque cuando prohibimos algo seguramente que va a haber otra cosa del lado ilegal, que no la vamos a poder controlar. Está buena esa mirada. Sí. La carrera de perros, la carrera de cabado, un montón de cosas que... Pueden prohibir, pero se va a seguir... Pero en la clandestinidad y ahí es donde no tenés control. Y segundo, es una estigmatización a nivel mundial y en este caso, bueno, a nivel municipal y provincial, el tema de las razas porque la genética, o sea, la herencia tiene poca injerencia, si vos me preguntás, y aproximadamente un 20, un 30% con respecto al comportamiento de los perros. Los perros son animales sociales, o sea, que necesitan establecer un vínculo adecuado con los individuos que lo rodean, sean de su propia especie o de otra especie como somos nosotros. Son animales territoriales que necesitan un territorio adecuado y se intentan proteger ese territorio. Pero no tiene que ver, por ejemplo, muchos hablan de la mandíbula del dogo, la capacidad o la fuerza con la que muerde, ¿esto tiene que ver, digamos? Indudablemente, el tamaño, la masa corporal tiene mucho que ver. A ver, una corrida de un perro del tamaño de 50 kilos, por ejemplo, que se lleve puesta una persona que somos bípedos y seguramente perdemos el centro de gravedad y nos hace caer. O sea, no hace falta una mordida agresiva, directamente un topetazo, ¿no? Entonces, obviamente, a mayor tamaño de perro, mayor es la lesión que se puede provocar. Pero una mordida descontrolada, así sea de un pincher, así sea de un bulldog francés, o sea, de un labrador, un ovejero alemán o un rottweiler, la mordida descontrolada genera mucha lesión, porque justamente no tiene el freno de la corteza cerebral que le dictamina esto sí y esto no. Directamente es una cuestión refleja e instintiva. Fernando, estoy pensando en lo que pasó en Estación Las Flores. Esta chica sale con sus dos perritos y se escapan de la casa estos dos dogos, atacan a esta chica, ingresan a una vivienda, un hombre toma un cuchillo, se defiende, prácticamente pasa una escena, ¿no? Todo un marco de violencia general. Una cuestión salvaje por todos lados. Ahí, ¿de quién es la responsabilidad y qué hacer? Digo, había seis denuncias de los vecinos sobre lo que pasaba en esa casa con esos animales. ¿Qué falló ahí? Creo que la responsabilidad no está en mí decirlo, sino que en las autoridades competentes. Lo que podemos analizar es, lo que siempre hay que hacer en estos casos es caracterizar la agresión. Es decir, ¿en qué contexto se da? Tratar de analizar qué pasó antes. El resultado ya lo sabemos, lamentable, y mi solidaridad para la familia de Trinidad y todas las familias que están sufriendo con respecto a este tema, ¿no? Pero hoy me cansé de atender llamados de clientes, de dueños de pacientes que están muy preocupados porque tienen estas razas, tienen perros grandes y que ahora tienen que inscribirlos, y sí, como corresponde. Pero esto ha generado mucho miedo. Yo creo que tenemos que aprovechar... El miedo no es bueno porque paraliza. Lo que tenemos que aprovechar es esto como movimiento activo y tratar de generar una conciencia social de que no todos podemos tener lo que queremos. O sea, o mejor dicho, porque por ahí, es decir, yo lo puedo comprar o lo puedo incorporar a mi grupo familiar, entonces yo lo puedo tener. No, tengo que ver si soy apto, si mis condiciones del grupo familiar, si mi rutina son adecuadas. En el caso particular de este incidente, los perros salieron totalmente desbocados. Evidentemente había una situación de mucha frustración en esos perros, muchísima ansiedad, una carga emocional. Estaban totalmente inestables los perros. Es lo que yo puedo hacer como, digamos, una autopsia psicológica. Obviamente, solamente por los transcedidos en los medios de comunicación, porque no he tenido participación en el caso. Y creo que esa ansiedad, esa frustración, hay que ver por qué se produjo. Por un mal manejo, un inadecuado ambiente, un inadecuado vínculo social, un mal aprendizaje de estos perros. Es decir, por ejemplo, si nosotros le estamos diciendo todo el tiempo que no, pero se lo decimos de alguna manera, no sé, tal vez gritando o pegándole. Hay mucha gente que le pega a los animales para enseñarle. ¿Eso también el animal aprende de otro modo? ¿Puede salir agresivo por eso? La mayoría de los problemas, la mayoría, si no todos, son por un trastorno de comunicación. El problema comunicacional, nosotros nos guiamos mucho por la palabra. Y para los perros no importa mucho más lo que hacemos que lo que decimos, porque su lenguaje es corporal. Entonces, y nosotros lo que hacemos, o no le damos significado, o le damos un significado humano. Y acá lo que tenemos que hacer es justamente, necesitamos educación, necesitamos concientización para saber cómo comunicarnos con nuestros perros, para que nuestros perros nos entiendan. Y no generar este trastorno de decir, me genera ansiedad el no entenderte. Y si encima estoy inestable yo, y vos venís, y entre comillas me retás, te veo ansiosa, te veo sacada, y encima con una agresión física, y la reacción, lógicamente el perro no te puede decir, salí de acá, como haríamos nosotros. El perro te dice, ¡ah! Y eso, bueno, si lo multiplicamos por varias, exponencialmente, realmente tenemos el resultado de la vida. Dos preguntas. ¿Sirve el registro este de perros peligrosos, que mucha gente que todavía no los tiene notados? Y segundo, así como para tener un arma, hay que tener un acto físico, psicológico, y de parte de autoridades competentes. ¿Lo mismo para tener un perro de este tipo, que puede considerarse hasta un arma? Sí, seguramente. Seguramente hace falta un buen registro, y una buena capacitación de los propietarios. Y como siempre digo, tratemos de prevenir. ¿Qué es prevenir? Es decir, consultar con el médico veterinario de cabecera, es decir, ¿cuál sería el perro adecuado para mi entorno familiar y para mi grupo y para mi rutina? No es que me gustó este perro, mirá. No, por ejemplo, el ambiente. Si no tenés un lugar adecuado para el que corra unos perros de gran tamaño, esto... No, 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 mirá, no necesariamente. Yo tuve muchísimos años grandaneses y en lugares normales, no nada... Lo que pasa es que depende, los perros se acostumbran a la rutina, igual que nosotros. Todo depende, siempre que haya una estructura. Cuando no hay estructura, y hacemos agua como un colador de fideos. Y ahí es donde los perros no pueden manejar, porque obviamente reaccionan como perros. ¿Pero qué pasa cuando uno lo entiende, tal vez, y no lo entiende el vecino? Bueno, por eso hay que... Y ahí el riesgo. A ver, mis consultas son en el domicilio particular, donde está el grupo familiar, y donde está el problema. Para poder hacer el diagnóstico adecuado, medioambiental, social, y cómo es el vínculo que tiene. Y en base a eso, les explico qué es lo que tienen que hacer. Les muestro cómo se comunican, y en las consultas ven los cambios comportamentales del perro. Pero es otro perro, porque nosotros estamos actuando diferente. Pero ahí pudiste decirte algo, capacitar a los dueños, cosas que le tenemos fuera del radar a eso, Fernando. Es cultural, digo, eso es cultural. Realmente, como antes era muy frecuente tener un animal salvaje o un animal silvestre como mascota o enjaulado en el fondo de casa. Y eso se perdió. ¿Por qué se perdió? Justamente por una conciencia ambiental y porque hubo educación. Bueno, acá hace falta educación. Y porque hay condena social hoy si alguien tiene un animal. Y además, educación, decir, no, 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 tengo que preservar el planeta, el medioambiente. Bueno, los perros también tienen que buscar el bienestar. ¿Cuál es su bienestar? Bueno, conocer cuáles son sus necesidades y tratar de... El perro no elige vivir conmigo, yo lo traje a vivir conmigo. Entonces, mi responsabilidad, capacitarme y decir, ¿cómo tengo que darle lo que realmente necesita? Y no decirle a todo que sí o a todo que no, al contrario. Es los límites. Mencionaba recién como que hay un ranking de quiénes muerden más, los perros que muerden más y no está dentro de los primeros. A nivel mundial, las estadísticas, los perros más mordedores son los Cocker, Cocker Spaniel, que cada vez hay... Bueno, ha pasado de moda, entre comillas. Sí, sí, fue mucho de los 90. Está el ovejero alemán, el pastor belga y en la lista de la municipalidad no está. No está en ninguno de esas tres razas, por ejemplo. También, bueno, otra estadística que les puedo mencionar, el 64, o sea, más del 60% de las personas mordidas son menores de 18 años. ¿Y en qué lugar? Bueno, en general, las partes más lesionadas del cuerpo son los miembros inferiores o los miembros superiores. Pero en niños, en menores de 9 años, la parte más afectada es la cara y el cuello. Fernando, como siempre, un gustazo tenerte y ayudarnos un poco a poner claridad en este tema. Hay mucha polémica al respecto, está muy sensible el tema y teníamos ganas de escuchar a vos de un profesional. Muchas gracias y, bueno, ojalá que esto sirva para crear conciencia y educación y capacitarnos. Y para seguir hablando del tema. Gracias, Fernando.